¿Está conectado Marcelo Biasati, Juan José Belomo, Ricardo Sazón, en el programa con el diario del lunes, Marcelo Biasati, mucho gusto, experto en política internacional. ¿Estás en línea? Sí, estoy en línea y los estoy escuchando y bueno, tengo un poco de eco, pero supongo que ya lo estaríamos solucionando. Y la verdad que estamos en una situación que quizás está un poco más dinamizada por los medios de lo que está pasando en realidad y cuáles son los reclamos y las situaciones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Quizás quien pone más en claro la situación es el mismo presidente de Ucrania. Digamos, cuando el mismo presidente de Ucrania dice que el problema... Perdón, perdón Marcelo, perdón, discúlpame, pero veníamos de hablar de otro tema, por eso quiero introducirle al público, que vos sos analista internacional, y que te llamamos justamente para analizar el tema de la tensión entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, y Francia y Alemania como socios de un problema que los afecta mucho. Disculpame que no habíamos hecho la introducción, estábamos saliendo de otro tema, por eso es que te interrumpí. Perdón, discúlpame. Entonces, bueno, para hablar de qué cosas sí, qué cosas no. Y intensa la situación es Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque quiere sacar una ventaja estratégica, es que impone la pelota a rodar. Si Rusia hubiese querido invadir, no va a avisar. Y no lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque lo que está pasando desde el 2014 tiene que ver, más que nada, con socavar la situación interna de Ucrania, dividido entre los ucranianos y los ucranianos pro-rusos. Eso es la situación que ocurre en la parte oeste, la situación que se ha vivido en Crimea, y también lo que pasa con las dos regiones que están ubicadas en la parte oriental. La tensión lo genera tratando de realizar lo que se llama, desde el punto de vista técnico, no es porque se ha divertido una acción de diversión. La acción de diversión es una pequeña acción militar acompañada de una gran caja de resonancia diplomática y mediática. Hay tres dimensiones de análisis. La situación militar, la situación diplomática y la situación de medios con la comunidad internacional. Ahora... Marcelo, perdoname que te interrumpa, Juan José Velomo te habla. ¿Y qué es lo que pretende Vladimir Putin con esta situación? ¿Qué quiere obtener? Bien, ¿qué es lo que quiere obtener? Es un nuevo orden de seguridad internacional. Digamos, el mundo que pasó de la etapa bipolar, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del muro, si se quiere, la disolución de la Unión Soviética, genera después un unipolarismo por parte de Estados Unidos, y hoy ya no representa la situación del mundo. Entonces, al hablar de un mundo multipolar, es barajar y dar de nuevo. Y lo que trata de conseguir es un compromiso de algo que había quedado en una forma tácita en la reunión que mantuvo, en la disolución de la Unión Soviética, Gorbachev con Reagan. Es decir, que no se ampliara la OTAN hacia el este, hacia el territorio que antes formaba parte del pacto de Varsovia, y ahora en una segunda oleada, a incorporar dentro de la OTAN a países que antes eran, formaban parte de las repúblicas socialistas soviéticas. Tal es el caso de Ucrania. Bueno, entonces en este caso concreto, digamos, a Putin algo de razón le asiste, ¿no? Porque si la OTAN está incorporando a los países ex-miembros de la República Soviética, él no puede dejar pasar esto como si no sucediera nada. No, y además hay una situación especial que se da desde el 2014. Las guerras modernas no tienen una declaración de guerra. Técnicamente, si es así, hay una guerra entre Ucrania y Rusia desde el 2014. Ahora bien, acá hay un tema. La OTAN, por su estatuto, es una alianza defensiva. Si yo formo parte de una alianza defensiva e incorporo inmediatamente a un país miembro donde estoy obligado a una asistencia recíproca, y ese país vive en una situación de guerra o conflicto no declarado, estoy asimilando el conflicto no declarado. Por consiguiente, tengo de ser una alianza defensiva para transformarme en una entencia ofensiva. Es el espíritu de Europa el mismo que el de la OTAN, y ahí empiezan a aparecer las diferencias entre los actores. El actor más de lado dentro de la OTAN, y que participa especialmente como proveedor de armas de esta Ucrania no en la OTAN, es el Reino Unido. Un Reino Unido que, a raíz de las declaraciones en el documento llamado Green Retire, donde Boris Johnson dice, sin abandonar oficialmente la no proliferación de armas nucleares, dice, voy a aumentar el 40% del miante. Ahora la pregunta es, ¿dónde se va a colocar este miante? Si se coloca en el patio trasero, si se coloca en la frontera, estamos hablando de que cuando uno tiene una estrategia defensiva, hay dos elementos que la definen. Una es la capacidad de monitoreo de la amenaza, y por otro lado, la capacidad de reacción ante la misma. Cuando estamos hablando de un mundo que tecnológicamente va a variar, especialmente la tecnología misilística, cuando hablamos de misiles de hipervelocidad, un misil anterior tenía una velocidad entre dos, dos y medio, tres veces la velocidad del sonido. Los misiles nuevos hablan de diez veces la velocidad del sonido. Por consiguiente, la capacidad de reacción es mínima. Y además le voy a contar algo, lo voy a decir de una forma no técnica para que se entienda. Los misiles nuevos doblan la esquina. O sea, en un momento van en una dirección y doblan súbitamente por si fuera casa. No es que van en una dirección y se pierda, más o menos van desde la esquina. Te voy a hacer una pregunta, Marcelo, que me parece importante en este contexto. ¿Qué relación tiene el gasoducto que está construyendo Rusia para proveer de gas Alemania con esta crisis? Bien, vamos al tema a diferenciar. ¿Cuáles son los intereses de Europa de los intereses de la OTAN? Vamos a hablar de los intereses de Europa. Alemania, el principal país industrial de Europa, Europa consume el 40% de su gas que pasa por territorio ruso, incluido en Ucrania. Este nuevo gasoducto va directamente de Rusia por el Báltico a Alemania. La incidencia de... Atravesando Ucrania, ¿cierto? Atravesando Ucrania, ¿cierto? Si, pasa por las dotes que hay de gasoductos ucranianos, se junta con los rusos y empalma para Europa. Este nuevo gasoducto que va por el Báltico no utiliza Ucrania. Es una mega construcción. Para que tengan idea de la incidencia del gas ruso en el principal... en la principal potencia económica de Europa en Alemania, entre el 60% y el 75% del gas que consume Alemania es de origen Ucrania. Y el principal... Hay una dependencia absoluta. Hay una gran dependencia y esto nos va a atraer a dos cosas que seguramente pueden repercutir en la Argentina. Porque a veces uno tiene la idea de que lo que sucede en una parte del mundo nos repercute en la otra. Voy a tomarme un minuto para contar una historia vieja que describe. Estamos cerrando ya el programa. Te pido síntesis, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es muy diferente. Alemania ha salido a convivir con Rusia por dos razones. Primero, porque tenía una gran dirigente como Angela Merkel que había nacido en la Alemania del Este. Y gran parte de la población alemana de hoy vivió bajo la órbita de la relación con Moscú durante la Guerra Fría. Y de hecho, hay parte del Partido Socialista que no está de acuerdo con que haya una nueva atención que lleve a una escalada innecesaria. Ahí le respondí lo de Alemania. Francia. Francia busca un liderazgo con Macron. Pusieron a Francia a cargo de las fuerzas de la OTAN y entonces, en ese momento, hay que ver de qué forma Europa también no quiere ir pagando los costos. Yo le decía de Argentina. Primero, se puede disparar el precio del gas por esta situación, lo cual va a repercutir acá. Se puede disparar el precio del petróleo. Esto va a ser en el surtidor de la estación de servicio que nosotros usamos. Pero la Argentina le da una oportunidad a mediano plazo. Sin duda, después de este conflicto, la búsqueda de la no dependencia va a elevar el valor del vicio y la velocidad interactiva de este recurso. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. cosas a futuro son importantes. Me parece que el tema daba para mucho más. Hoy fue un día de mucha información nacional. Hubo una noticia de último momento que nos atravesó el programa. pero te pido por favor que nos recibas para próximas columnas porque nos interesa mucho la perspectiva internacional. Bueno, muchas gracias y espero haber sido entre todo este lío lo más claro y sinético. Muchísimas gracias. Marcelo Biasati, periodista, analista internacional. Gracias. 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 Gracias.